Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva lección del curso de trading gratis. Estamos por aquí en la web, vamos a poner el carterito ahí, curso gratis de trading. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son los índices bursátiles. Yo estoy seguro de que el que más, el que menos de vosotros, si no ha invertido ya en un índice, lo hará y creo que es una muy buena forma de iniciar tu relación con los valores. ¿Por qué? Porque un índice no es ni más ni menos que una media de las empresas más representativas de un país, de una región o de un sector. Entonces, tradear con índices, digamos que tiene una cierta estabilidad, es muy sencillo, evidentemente tú no eres propietario de esa acción porque un índice no tiene esas acciones, son participaciones, son fondos o fondos sobre índices o ETF sobre índices, hay mil historias, pero bueno, la cuestión es que tú puedes entrar, abrir tu cuenta en tu broker o en tu banco de toda la vida, a ver, es una cuenta de valores, que es un poco más caro, pero bueno, no quiere decir que sea mejor uno que otro, ¿no? Pero bueno, que los bancos ya seamos lo que hay, además los de criptomonedas estamos un poquito en guerra con ellos. Y bueno, pues puedes comprar parte o apostar a ese valor, ¿vale? Además en la mayoría de los valores puedes incluso apostar a la alza o a la baja, en estos momentos hay algunos que están bloqueados porque evidentemente va a haber resultados que quizás no sean de lo más apetecible y bueno, pues hay que tener cuidado, ¿vale? Un índice mide el valor, como hemos dicho, de una parte concreta de ese mercado de valores. Puede ser un mercado de valores tal cual, pues como el IBEX 35, pues el mercado de valores de la Bolsa de Madrid o la Bolsa de Tokio o el Nasdaq. Puede medir también una región, es decir, los índices asiáticos que hay conjuntos, los europeos. Puede medir un sector, energía, electrónica, inmuebles o, por ejemplo, el FTS 100, lo que representa es el valor de las 100 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Londres, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que si el precio medio de las acciones de esas 100 empresas sube, pues el índice subirá y si baja, el índice bajará. Ahora, es una buena forma de intentar mantener un equilibrio, ¿vale? Porque dentro de esos índices suele haber, los índices que representan un mercado de valores, suele haber empresas que, bueno, pues que tienen más o menos valor, más o menos capitalización. Entonces, digamos que de alguna forma se equilibra y a no ser que haya una hecatombe, el índice no baja de golpe. Eso es muy raro, ha pasado, bueno, lo hemos vivido hace poco. Pero realmente es, digamos, menos volátil, aunque tiene momentos de volatilidad, como todo en los mercados. Siempre se puede aprovechar, digamos que para un inversor un poco más novato, pues puede ser una buena forma de empezar a relacionarse con los valores. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es el ASX200 de Australia. Registra el rendimiento de las 200 mayores empresas australianas y si él empieza a subir, significa que el rendimiento general puede ser bueno y además indica a los inversores en general que el mercado de valores australiano mejora. Es decir, que también, como son representativos de su economía, la economía australiana sube. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, nosotros tenemos el IBEX 35, estamos hablando de 35 empresas que, por muy grandes que sean, son solo 35 empresas. Entonces, decir que eso representa a toda la economía española puede ser un índice, pero para mí es pequeño. Es un índice que es pequeño, no es como un SP500, no es como otros índices que son bastante más grandes. Pues como hablábamos de la Bolsa de Londres, son 100. Aquí somos pobres y tenemos solo 35 empresas, aunque tenemos 35 empresas cojonudas las cosas como son. ¿Qué índices principales tenemos? Pues tenemos el FTS500, el DAX, el IBEX, el Nikkei... Hay muchos, ¿vale? Que suelen representar a un país, Canadá, el TSX60. Pero, sin embargo, en Estados Unidos existen varios índices principales. Todos ellos se basan en secciones que son un poquito diferentes en el mercado. Tenemos por un lado el Dow Jones Industrial, por ejemplo. Es un índice de los más antiguos cotizados. Representa a las 30 empresas más influyentes en Estados Unidos. Pero representan al sector de la industria pesada. Es decir, esa industria que realmente sostiene el país. Son empresas muy grandes, de capitalización muy grande. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, empezó con esa industria pesada. Ahora mismo ya la asociación con ese sector de industria pesada ya no es igual. Ya no es igual, ¿vale? Ya empieza más a valoración, a capitalización. Ya no es industria como tal. Luego tenemos el SP500. Que normalmente está representando ya el 70% del valor del mercado estadounidense. O sea, es muy, muy importante el SP500. Y bueno, luego veremos que tenemos un fondo sobre el SP500. Que, bueno, puede ser interesante. Tenemos el NASDAQ 100. Que como sabemos, pues bueno, pues tenemos ahí la informática, telecomunicaciones, biotecnología, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿cómo se calculan estos índices? ¿Vale? Porque esto es un pequeño detalle muy importante. Porque hay un par de índices que os voy a decir que su forma de cálculo es completamente distinta a los demás. Normalmente, la mayoría, ¿vale? Llevan un sistema ponderado de capitalización. ¿Qué significa capitalización? Que cuando mayor es el valor de una empresa, ¿vale? O cuanto más grande es esa empresa, evidentemente, más capital tiene, sí. ¿Pero por qué? Por cómo le puede afectar la subida y bajada de precio. Es decir, una empresa muy grande, ¿vale? De gran capitalización. A ver qué ejemplo podemos poner. Por ejemplo, en el IBEX 35, Inditex. Inditex es una empresa muy grande, muchísimas acciones muy repartidas. Si tengo un millón de acciones y todas suben un euro, la empresa sube un millón. Pero si por otro lado, por ejemplo, tengo a Repsol y vale la mitad y tiene la mitad de acciones y suben un euro, pues es medio millón. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Capitalización. Empresas muy grandes. Por otro lado, tenemos otra opción para medir a estas empresas, que es un sistema ponderado de precios. No de capitalización ni de lo grande que sean, ¿vale? Sino del precio de la acción. Cuanto mayor es el precio, digamos que entra en ese índice. Esto puede ser una hecatombe. De hecho, a Japón la ha llevado varias veces a tener problemas. Porque, por ejemplo, el Dow Jones Industrial y el Nikkei 225 se miden por esto. Es decir, por la ponderación del precio. A mí esto no me gusta. ¿Por qué? Porque si estalla una burbuja, te estalla en toda la cara. Te estalla en toda la cara. Es decir, ya no te está soportando una empresa... A ver, normalmente son empresas grandes, pero estamos hablando de precio de acción. A mí esa forma no me gusta, ¿vale? El IBEX 35 sí se hace por ponderación de capitalización y creo que es el sistema correcto. Bueno, ¿quién no hace? El SP500, el Nasdaq, el Hansen, el CAC40, FTS100, ASX200, ¿vale? Todos hacen ponderación por capitalización. Pero el Dow Jones Industrial y el Nikkei 225 es por ponderación de precios, ¿vale? A mí no me gustan demasiado las ponderaciones por precios. Por lo que os acabo de decir. Ante una burbuja, te estalla en toda la jeta. Bueno, hemos dicho que puede ser una muy buena opción para quien se inicia. Pero tenéis que saber que las grandes casas, los grandes traders, utilizan mucho, mucho, mucho los índices. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, se puede apostar a la alza, se puede apostar a la baja. ¿Vale? Con lo cual puedes ahí jugar bastante. Como normalmente son muy tendenciales, es lo que tienen los índices, ¿vale? Yo creo que la palabra exacta es tendencial. Cuando todo va bien, no paran de subir. Y cuando todo empieza a ir mal, no paran de bajar. O sea, un índice que se mantenga mucho tiempo lateral es muy raro. A ver, puede pasar, porque hay épocas en las que pasa. Y son aburridos. Pero normalmente suelen ser muy tendenciales. Y esto es importante. Por eso también es muy popular operar con ellos. O sea, una de las grandes ventajas es que se operan con grandes volúmenes. Tienen mucha liquidez. Son mercados con mucha liquidez. Con lo cual, los especies reducidos y los patrones técnicos son muy claros en los gráficos. Con lo cual, pues hay que aprovecharlos. La volatilidad. El SP500, pues tiene su volatilidad, por ejemplo. Es bastante interesante. Pero bueno, no es tan exagerada, por ejemplo, como en las criptomonedas. En las criptomonedas, ya sabéis lo que pasa. Para arriba, para abajo, para uno o para el otro. Entonces, puede ser una locura, ¿vale? Pero sí que, como podemos especular con ellos, tanto a la alza como a la baja. No en todos, ¿eh? Hay que... Tenéis que mirar en cada momento. Y sobre todo en momentos como este, que hubo... Ha habido... No sé en este momento si ya dejan o no dejan. En algunos, pararon la cotización, que a mí me pareció perfecto, ¿vale? Para evitar que esos especuladores golfos exagerados de los grandes cuentas se cepillaran en la economía de un país. Pues bueno, evitaron que se pudiera apostar en contra. ¿Cómo se realizan las operaciones? ¿Vale? Normalmente tienes el fondo del índice, el fondo principal, en el que tú llegas y dices, quiero comprar una participación, o dos, o veinte, o depende del dinero que tenga cada uno, ¿no? Eh... Luego... Y luego tienes ETFs. Aparte también tienes derivados. Pero ahora veremos qué son los derivados. Entonces, entre un fondo índice, normal y corriente, y un ETF, por ejemplo, lo que os he dicho, el Standard & Poor's, el SP500, tiene el SPDR, SP500, que sería el ETF, y normalmente tiene más volatilidad. Se suele mover bastante más. Y hay gente que le gusta, y hay gente que no. Hay gente que dice, ese pequeñito ya se mueve bastante, como para meterme en esta coctelera. ¿Vale? Luego, en derivados, tenemos los futuros, tenemos binarios, tenemos los contratos, por diferencia, los famosos CFDs que habéis tan anunciados por ahí, en los que tenéis que tener bastante cuidado. Yo he estado... Bueno, a ver si en un vídeo que haga de un análisis os enseño la letra pequeña de algunos que he visto. Porque es para leerla, verla y morirse. En el capítulo 3, hablamos de que tengáis mucho cuidado cuando abréis una cuenta para hacer trading con acciones, con futuros, da igual con lo que sea. Porque hay muchos brokers que sí, que están en un país X, que tienen una licencia, sí, son legales en ese país. Eso no quiere decir que desde tu país sea legal operar. Pero bueno, Internet es global, bla, 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 y entras. Y luego te dicen en la letra pequeña que tus fondos no están asegurados. O te dicen, bueno, te dicen, sí, están asegurados. Y luego hay un asterisco y una letra muchísimo más pequeña, muchísimo más abajo, que te dicen, si el dinero no está en el país o si el dinero no está en tal fondo o en tal fondo, no está asegurado. Y normalmente no suele estar ni en ese país, ni en ese fondo, ni en ese otro fondo. Suele estar en algo completamente diferente. Con lo cual, tu dinero no está asegurado. Así que, cuidado con estas cosas. ¿Cómo podemos evaluar un índice? He dicho que son susceptibles a las cotizaciones de estas empresas, pero que son muy tendenciales. Con lo cual, normalmente el análisis técnico sobre un índice es bastante sencillo. Ahí entra más bien un análisis fundamental. ¿Qué nos va a afectar a esto? Primero, ¿qué empresas y tipo de empresas constituyen el índice? ¿Qué noticias hay sobre esas empresas? ¿Qué datos económicos hay sobre esas empresas? ¿Y qué datos económicos, inclusive PIB, paro, política, hay en ese país que refleja ese índice? Lo que decimos, fundamentales. Las guerras comerciales, la política, las regulaciones. Todo esto puede tener un efecto tremendo sobre un índice en cuestión y los índices más generalistas. Entonces, hay que estar muy atentos a esas cosas porque son los que van a mover un índice hacia un lado o hacia el otro. Recordar, la economía del país, las noticias políticas, todas estas cosas que puedan afectar en un momento dado a un sector importante de la economía, se pueden cepillar un índice. Pueden hacerle que baje y que se nos vuelva en contra una operación. Así que, cuando tradéis con índices, sabemos que tenemos que estar atentos a coger el periódico, a coger internet, buscar información y ver qué noticias están saliendo. Y sobre todo, como hablábamos en capítulos anteriores, calendarizar muy bien esas noticias que se van dando. Si yo estoy en el S&P 500, pues tengo que ver en qué parte del trimestre van a dar noticias del paro, van a dar noticias de PIB, van a dar noticias de todo tipo, de bonos, cómo van los bonos. Que esto también es importante. Y todas esas cosas juntas me harán decidir si yo voy con un índice al alza o voy con un índice a la baja. Lo que he dicho, como son muy tendenciales, normalmente suele ser bastante sencillo, pero no quiere decir que te vayas a hacer rico de la noche a la mañana. Pero bueno, que sí que tengas una cesta, ¿vale? Y creo que es una de las cestas que pueden valer la pena, igual que hablé de Zardoya Otis en el capítulo anterior, que creo que tiene unos dividendos que son muy majos. Y que para el largo plazo, pues oye, vas guardando, vas guardando, vas guardando. Pero, si quieres afinar en este tipo de cosas, lo tienes complicado, porque, a ver, si no tienes que esperar muchísimo tiempo. Es decir, si tú no tienes paciencia y no tienes planificado cuándo vas a entrar en un índice o cómo vas a entrar, si no entras hoy, no vas a entrar mañana ni vas a entrar pasado. ¿Vale? Esto es como el que no compra Bitcoin. No, ya compraré cuando baje a 3.000 otra vez. Sí, sí, ya lo vas a ver tú. ¿Vale? Informaros bien sobre el tema de índices. Creo que lo que os he explicado es la base de cómo funciona un índice. Y, bueno, pues básicamente hasta aquí es la lección de hoy. Quería explicar esto porque creo que es muy importante. En la próxima lección vamos a ver Forex y materias primas. Las dos cosas juntas. Aunque no tengan nada que ver, pues como tienen algo en común, que son los contratos de futuros, hay varias cosas en Forex que son muy interesantes. Bueno, creo que las vamos a hacer juntos y después pasaremos a criptomonedas. Y después ya empezamos, por fin, a empezar con el análisis técnico, que creo que es lo que estáis esperando. Y espero que, bueno, que este capítulo, pues, os sea de utilidad. Leerlo en la web. Lo tenéis aquí en... Pues aquí, mira, me voy a bajar esto. Aquí está. Aquí está. ¿Vale? Ya está colgado el texto. ¿Por qué cuelgo el texto? Porque hablo en el vídeo muchas veces y a lo mejor hay cosas que no digo, pero en el texto es tan seguro. Seguro. Es un texto... Normalmente ya sabéis que pongo, quitando algún texto que es bastante largo, pues el de blockchain, que está en la web también, que es espectacular. Ese tiene chicha, ¿vale? Pero es para que cualquier persona lo entienda. Este, de esta lección, creo que es importante y creo que hay que leerlas. Porque por mucho que nos contemos en vídeo, si nosotros leemos, se nos queda mejor. Y aunque parezcan que son cosas obvias, con el tiempo las olvidamos y las opiamos. Y dejamos pasar. Las dejamos pasar. Pero bueno, lo dicho. Espero que os haya sido de utilidad. Compartirlo. Compartirlo. Regalarme un me gusta. Que tampoco pasa nada porque me pongáis me gusta. Si no te gusta, ponme no me gusta. Yo sé que tengo un troll por ahí que me pone en todos los vídeos no me gusta. Gracias. Porque que me pongas no me gusta es interactuar. Y eso me posiciona. Aunque tú pienses que decir no me gusta no te posiciona, te equivocas. El no me gusta también posiciona. Así que gracias. Chicos, chicas, lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Y que la paciencia os acompañe. Y que la paciencia os acompañe.